Pues considero que la gente realmente no es conocedora que la realidad laboral que tenemos nosotros en los logísticos. No saben lo que es un almacén, lo pueden saber, pero no saben realmente cuáles son los puestos o funciones que pueden llegar a desempeñar en el entorno laboral una vez que se introduzcan. Entonces sí que es verdad que yo personalmente y muchos de los que estamos en el sector, sí que vemos que hay una carencia de gente formada, pero volvemos siempre al mismo tema que es que no son conocedores de cuál es nuestra realidad. Entonces por eso sí que sería importante el hecho de impulsar y fomentar el ir a institutos y demás para que la gente pueda conocer de este sector y que se replanten el poder estudiar esto, igual que otro tipo de carreras o de grados. Bueno, pues sí que considero que es al fin y al cabo una profesión de la que puedes tirar adelante. ¿Por qué? Pues que es un campo súper amplio, todos los días son diferentes como tal, no tienes un mismo día igual, nunca eso no te va a pasar en la logística. Entonces sí que es verdad que el hecho de coger y entrar en una empresa con encima puedes tener un recorrido y que puedes avanzar y crecer tanto personal como profesionalmente, pues puede ser muy enriquecedor. Bueno, pues yo estuve estudiando en Océano Atlántico y me enfocaron hacia hacer una formación profesional dual. Eso que significa que en el segundo año de grado superior, en mi caso, vas a la empresa y en la empresa en la que tú podrías hacer las prácticas pues estás durante un año trabajando. Lógicamente no estás a jornada completa. ¿Por qué? Porque estás compatibilizando. Entonces, por un lado vas a trabajar, o sea, a formarte y demás en la empresa como si fueras uno más y luego estás en la parte de que continúas yendo a clase y así también puedes ver que los conocimientos que estás adoptando en la empresa son los que tú realmente luego estás viendo, estudiando. Entonces, en ese sentido, de cara a compatibilizar está muy bien. Sí que es verdad que la dual, pues dedicas mucho tiempo a todo, ¿no? Entonces, sí que tienes que ser consciente de en dónde te vas a meter, que realmente es el sector en el que quieres estar y sobre todo tienes que tener mucha actitud y muchas ganas de aprender. Pero vamos, personalmente yo considero que es súper enriquecedor. Gracias.